Ya tenemos en la comunicación con doña Brenda Gutiérrez, quien ha aceptado esta mañana conversar con nosotros para el programa Aquí Estamos, de Rado Darío. Doña Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un poco delicada de salud, pero aquí es firme. Gracias, a pesar de la condición por acompañarnos. Doña Brenda es representante del Comité de Familiares de Presos Políticos, para quienes sintonizan a esta hora Radio Darío. Doña Brenda, esta semana se firmaron los estatutos de la coalición nacional, entre ellos organizaciones civiles, partidos políticos. Yo quiero preguntarle, ustedes como comité han tenido acercamiento con algunas de estas organizaciones, porque quienes hablaron el pasado jueves cuando se firmaron los estatutos, fue que la prioridad va a ser la presión para que se liberen a los presos políticos, que aproximadamente hay 90, de acuerdo a reportes como de la Alianza Cívica. Sí, la verdad es que nosotros, últimamente, por el tema de la pandemia, no los hemos podido reunir con diferentes organizaciones que hace dos días firmaron los estatutos. Pero sí, ¿cómo podríamos decirles? Nosotros estamos bastante mal, porque el comité es una de las organizaciones que nació en medio de la crisis con los presos políticos hace ya más de dos años. Hemos venido trabajando el tema de la liberación de la liberación de presos políticos por más de dos años, y es un tema de que realmente no se ha cumplido. En los primeros acuerdos o negociaciones que se hizo con la fuerza opositora, que era la alianza en ese momento, que es la que tenía negociaciones con el gobierno, el tema primordial era la libertad de los presos políticos. Ya después de dos años vemos nosotros de que hubo cambios de medidas cautelares. No hubo liberación realmente, como se venía peleando y se venía gritando la libertad de todo el pueblo nicaragüense por los presos políticos, y no se dio. Lo que hubo fue un cambio de medidas, los cuales sacaron a la mayoría por ley de amnistía, la cual tampoco se cumple porque siguen siendo asediados, siguen siendo amenazados, y siguen siendo recapturados estos presos políticos que una vez fueron. Ahora el tema se da es un cambio entre lo que es la gran coalición con el tema de que en lo primordial en su agenda va a ser la libertad de los presos políticos. Se firmaron estatutos hace dos días y lo que escuchábamos ayer es consignas de libertad de los presos políticos. Ellos dicen que están enfocados en la libertad de los presos políticos, pero dentro de esta misma coalición hemos escuchado a personas que pertenecen a esta, donde dicen que los presos políticos tendrán que esperar porque ahorita lo que se está viendo son las reformas electorales. La verdad es que nosotros no podemos avanzar en reformas electorales mientras el gobierno siga en el poder, el gobierno siga reprimiendo, el gobierno siga asediando y el gobierno siga apresando a personas inocentes simplemente por pensar. Voy a interrumpirla. Ayer pude leer una carta firmada por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, otra organización y también del grupo de reflexión de excarcelados políticos. Ellos elaboraron una carta, la dirigieron a las organizaciones que conforman la coalición nacional. Mi pregunta es, ¿por qué no aparece la firma de ustedes en esta carta en donde presionan por la libertad de las personas encarceladas? Bueno, muy sencillo. No me gustaría echarle más leña al fuego, como dicen, pero muchas de las organizaciones que últimamente se están formando, yo creo que su enfoque es otro, no es la libertad realmente o verdadera de los presos políticos. Estamos viendo de que muchas organizaciones se están formando por un interés diferente a la libertad o a la democracia del país. Nosotros como comité, con más de dos años funcionando, pues hemos hecho el llamado a las víctimas, a las organizaciones representantes de víctimas para poder nosotros trabajar el tema de lo que es la justicia y la verdadera libertad. Y estas organizaciones que dicen ser víctimas no se han aproximado. Siempre hacen lo que el trabajo por sí solo como para sobresalir, darse a conocer e ir votando prácticamente el trabajo que los demás hemos venido haciendo con honestidad, transparencia y una verdadera justicia. A pese, bueno, la realidad afuera es otra, independientemente de que continúe la crisis política social, de derechos humanos y la crisis sanitaria, pero quienes están sufriendo realmente son las personas que están encarceladas. Hace minutos conversábamos con representantes estudiantiles y también existe esa dificultad entre ellos. No hay unidad. Hay distintos movimientos, pero no hay unidad. Y el llamado es ese a la unidad. En este caso uno debería de pensar que todos los familiares de presos políticos deben estar concentrados en una sola organización. Y eso no está pasando. Desde ahí estamos viendo el tema de una verdadera unidad realmente. Todas las organizaciones que fuimos formadas desde la crisis del 18 de abril, del 19 de abril y todo desde entonces, pues desde el 2018 hemos venido haciendo el llamado a la verdadera unidad para poder bajar el poder del reino. Hemos venido trabajando en la verdadera unidad, pero como le dije, después de que hubo la liberación de la mayoría de presos políticos, se formaron muchas organizaciones, organizaciones que dicen defensores de derechos humanos y representantes de presos políticos, pero que han hecho. O sea, no es con palabras que te voy a decir lo que hemos hecho, sino con las verdaderas acciones que nosotros tomamos, con las acciones que en su momento funcionaron. Ahora es más difícil hacer este tipo de acciones debido a la pandemia y debido a la etapa de represión que estamos viviendo, porque han sido diferentes y eso nos obliga a hacer diferentes acciones. Pero nosotros no hemos perdido el enfoque, no hemos perdido lo que verdaderamente, para qué nos formamos, nuestro objetivo principal era la libertad de los presos políticos. Logramos a media eso, no se ha logrado, como te dije, porque no estaba en nuestras manos, sino en las manos de los negociadores, ahora se forma una nueva coalición donde firmamos un estatuto, pero como dice el dicho, firmar me harás, pero jamás. Entonces seguimos viendo de que el tiempo avanza, el tiempo nos come, el régimen sigue en su lugar, ellos siguen ganando tiempo, ellos creen ir a unas elecciones estando ellos en el poder y estamos viendo pues de que estas organizaciones pequeñas, más o más de todo, están jugando, están bailando al sol del gobierno, al sol del régimen, porque no hacen ni dejan hacer y tampoco buscan una verdadera unidad. Porque si realmente estuvieran enfocados en una democracia, en una verdadera libertad, buscan la unidad de todas las organizaciones involucradas en esta lucha que se ha dado. Ustedes no han tenido esa iniciativa de llamar a las otras organizaciones para que exista esa unidad. Y una última pregunta para cerrar nuestra entrevista. Ustedes como comité de familiares, de presas y presos políticos, ¿se mantendrán al margen de las organizaciones que están en la coalición nacional o pertenecen a alguna de ellas? Nosotros hace más de ocho meses hicimos el llamado a las diferentes organizaciones de víctimas para formar una sola organización y así tener nuestra, porque es nuestra obligación de mandar la justicia y buscar la justicia, ya que somos la verdadera víctima. Y se hizo el llamado, pero como decía anteriormente, se enfocan en otras cosas, menos en lo que estamos buscando. Y nosotros como comité estamos al margen. Somos una organización autónoma. Nos gusta pensar por sí solos, no nos gusta que nadie nos lleve nuestra voz. ¿Nadie respondió al llamado de ustedes? Nadie respondió, le pregunto al llamado de ustedes. Solo UPPN estuvo dispuesta, estamos viendo y ama que venimos trabajando con las Madres de Abril desde que nos organizamos, ambas, entonces hemos venido trabajando juntas buscando el tema de la justicia. Y es por eso que nosotros mantenemos nuestra autonomía, porque no queremos que ninguna organización que forman parte de la coalición sean los que levanten la voz diciendo que andan buscando justicia. La justicia nosotros la vamos a buscar y no importa el tiempo que vayamos a correr, nosotros vamos a luchar por una verdadera justicia y democracia en nuestro país. Bien, doña Brenda Gutiérrez, antes de despedirme pues quiero agradecerle, pero también hacer un llamado a que pueda existir al menos esa posibilidad en la unidad de las distintas organizaciones que representan a familiares de presas y presos políticos, porque al final, no solamente desde el interior, también desde la comunidad internacional, ese es el llamado a la unidad para que se pueda fortalecer esta coalición nacional que para muchos u otros puede dar esperanza y para otros no. Le agradezco por el tiempo que nos ha prestado esta mañana. Adiós, buen día.